Bienvenido a Fuera de Micrófono, Paco. Bien hallado, Javier. Y ha pasado ya muchos años desde que nos conocimos. Y yo recuerdo que los comienzos fueron en la radio. Y sin embargo, ya muy poca gente quizás se acuerda de aquello. Y todo lo que vino después fue la televisión y tu éxito de alguna forma dentro del mundo de la televisión. Hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero es verdad que mis orígenes fueron la radio. Yo siempre reivindico ese origen. Sobre todo porque ahora, estos años en los que estoy, he vuelto a la radio. Y además porque me enseñó todo. Y sobre todo me conectó con la gente. Me inoculó la pasión por comunicar. Entonces luego viene la tele. Sí, la tele es la que te otorga una notoriedad impresionante, desproporcionada. Que diría un argentino, ¿no? Y hace de pantalla, ¿no? Siendo la tele es inevitable, sobre lo que has hecho antes. Pero antes hice radio y sí, sí. Fue un origen hermoso. Hablando, bueno, te he dicho lo de la palabra éxito. Pero hay un concepto del éxito que yo te leí en alguna entrevista. Que tú decías que el éxito es ser útil a los demás, a la gente, ¿no? Claro. Eso checa un poco con la sociedad esta en la que estamos viviendo, ¿no? Donde el éxito es ganar dinero, es... Sí, es un concepto muchísimo más pragmático y yo diría que banal también, ¿no? Pero en realidad éxito, en su etimología, quiere decir llegar a algún sitio, ¿no? Llegar a donde quieras llegar, depende cómo te hayas planteado el camino, ¿no? Ser periodista para mí era sinónimo de hacer algo que ayudara un poco a la gente, ¿no? Sin pretender ser salvador. Pero ayudara un poco, sí. Compromiso. Cambiar un poco el mundo, también. Cuando éramos jóvenes teníamos la convicción de que lo íbamos a cambiarnos un poco, muchísimo, ¿no? Pero para eso y por eso yo me hice periodista, en efecto. ¿Qué queda de aquel Paco Lobatón, de un poblado bigote, ahora más blanquecino, en los telediarios con... Quiero recordar que con Ángeles Caso, Concha García Campoy... Bueno, para ti fue la primera experiencia dentro, digamos, de la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te respondo por orden. La parte biológica del bigote, bueno, pues es inevitable. Cambia, ¿no? Cambia la fisiología, el pelo, etc. Pero es verdad que cuando se genera un icono, luego es muy complicado deshacerse de él, ¿no? Y a mí todavía la gente me va buscando por la calle, entre comillas, ¿no? Cuando se dan cuenta que soy yo, me van buscando esa imagen, me van buscando el bigote aquel, ¿no? Obladísimo y oscuro, ¿no? En fin, pero aparte de eso, es verdad que para mí, aquella etapa compartida, con Ángeles Caso, con quien luego me ha tenido una relación de amistad no tan cercana ni tan continua como me hubiera gustado, pero verdadera, ¿no? Y que permanece. Con Concha García Campoy, con quien también mantuve esa relación de una manera muy sincera, ¿no? Y que se nos fue tan pronto, tan pronto, ¿no? Sí, apenas. Bueno, es verdad, aquella experiencia para mí fue absolutamente nueva. De las dos, Ángeles Caso fue mi compañera en el telediario de la noche, el principal, digamos, y donde estuve más tiempo. Pero quien me dio la alternativa, por decirlo en términos taurinos, fue Concha García Campoy. Y en realidad, la culpa la tuvo Campo Vidal, que tomó unos días de permiso, porque había nacido una hija suya. Y Manuel, en eso, pues demostró ser un hombre avanzado a su tiempo y fue. Y se cogió la baja. Se cogió la baja de paternidad para atender a su hija recién nacida. Y eso generó ahí un espacio, una necesidad de sustitución, y a mí me empujaron literalmente. Y lo digo porque realmente en las pruebas que había habido anteriormente para esos telediarios, yo fui descartado, porque yo venía de la radio y a mí la prueba con la que se eligió a los presentadores me puso completamente del revés, nerviosísimo, lo hice fatal. Y me descartaron. Lo que pasa es que luego, ante ese momento de sustitución, dijeron, ¡lo batón! ¡Al plató! En fin, lo dijo Sopena, o lo dijo, sí, sí, lo dijo Sopena, creo. Y, bueno, pues yo dije, no, no era todavía Sopena, era el otro Enrique. Enrique Vázquez. Enrique Vázquez. Y, bueno, yo acudí ahí, resolví, gracias a la ayuda de Concha, de verdad, que fue entrañable, ese momento, digamos que superé el momento terrible del vértigo, y a partir de ahí todo rodó. Oye, ¿tú te imaginabas que cuando te metes en el programa, que lo había empezado, Ernesto Sabe de Bulbara, quiero recordar, te metes en Quien Sabe de Udre, ¿te imaginabas que eso iba a ser, bueno, pues un fenómeno no solo televisivo, sino sociológico? ¿O te desbordaría un poco, no? Mucho. Pero es que lo que no me imaginaba de entrada era que yo tuviera que ver con un programa así, porque yo estaba como estás cuando eres joven en una actividad, y además era una actividad muy relevante, muy premiada, ¿no? De hecho, yo te conocí porque tú venías a informar de lo que hacíamos en la tele, ¿no? Entre otras cosas en los telediarios, que, por otro lado, eran muy polémicos, ¿no? Porque siempre fueron una fruta, digamos, muy apetitosa para el poder político, y había una gran disputa, ¿no? Y nos tenían ahí en Vilo siempre, y ahí te conocí. Esa relevancia de la televisión, claro, era algo para mí absolutamente nuevo, y nunca pensé que eso se acabara tan pronto, y mucho menos que a continuación pasara a hacer algo que no tiene nada que ver con los telediarios, aunque sí con la televisión. O sea, ponerme frente a personas que han pasado por un trance durísimo, perder a un ser querido, una desaparición, y saber cómo llevar eso, cómo manejar, ¿no? Esa conversación, esa relación, ¿no? Que ya deja de ser una técnica periodística, es otra cosa. O sea, entre la repercusión que tuvo, bueno, a nivel popular, hay una frase que me la recordaba el otro día a un amigo, cuando le dije que te iba a ver, me dice, aquí no te encuentran ni Paco Lobatón. O sea, era cuando alguien se iba, supongo que, no sé, a pasar unos días fuera y no quería que le vieran. No, fíjate, eso que, esa expresión, me la comentó también un directivo, uno de los directivos de televisión de aquel momento, y me dijo Paco, me dijo con estas palabras, que yo no uso habitualmente, pero date por jodido, te has convertido en un fenómeno adverbial. Y no era yo quien me había convertido en un fenómeno adverbial, sino el personaje, ¿no? El personaje que ejercía esa función de buscar a personas que habían desaparecido para sus seres queridos, ¿no? Y descubrir que muchas de ellas, la mayoría, lo habían hecho por razones ajenas a su voluntad, a su libre albedrío, ¿no? Y, por tanto, cuando eran llamadas por sus buscadores, volvían. Yo siempre recuerdo esto, porque digo, si no hubiera sido así, el programa hubiera fracasado rotundamente. Claro. Sí, pero fíjate que tú haces el programa, el éxito es indudable, y ahí está la oratoria audiencia. Había cifras hasta, creo, de 8 o 10 millones, quizá más, ¿no? Sí, hubo algunos de 10 o 12 millones. Claro, ya estabas compitiendo con las televisiones privadas, que no es como anteriormente. No, en los telediarios estábamos solos. Entonces, ahí... Pero ahí no, ahí ya estaban Tena 3, Tele 5, en fin, sí, sí. La pregunta es la siguiente, ¿por qué se carga en el programa? No sé, ahí hubo alguien que comentó, o sea, comentó, no sé si hay algún... Si tú tienes más datos, que era porque estabais empezando a investigar el robo de bebés, ¿no? Eso es lo que se ha comentado. Bueno, tiene cierta verosimilitud, porque coincide con una etapa en la que en la Moncloa, pues, la línea política era una línea muy conservadora, muy estricta, y donde además la correa de transmisión Moncloa-Prado del Rey era muy directa y muy estricta, ¿no? Porque eso, bueno, tú que has sido un observador, ¿no?, de lo que pasaba en esa gran casa, ha tenido épocas, ¿no? Hay épocas en las que los que han recibido el encargo de llevar la casa lo han hecho con bastante autonomía, y otras en que... Sí, ha habido etapas más o menos, ¿no? Que todo estaba muy, muy, muy predeterminado, ¿no? Pero fíjate, tú, sin embargo, no has tirado la toalla, ¿por qué has seguido, de alguna forma, buscando, investigando, ayudando a gente que tiene familiares desaparecidos? ¿Qué es lo que te ha movido? ¿Por qué? Pues... Desde luego no ha sido un tema económico, ¿no? Bueno, absoluto, no, no. No. Bueno, para mí, descubrir esa realidad fue realmente como abrir los ojos a una realidad de mi propio país, de mi propia sociedad que desconocía, ¿no? Esa que en las élites más exquisitas llamaban la España profunda, ¿no? Pues es verdad, ahí en lo profundo, en lo hondo, estaba esa realidad de miles, de decenas de miles de personas cada año golpeadas por ese infortunio. Entonces, cuando vives de cerca esa realidad y te enfrentas a madres, a hermanos, a hijos que están mirándote a los ojos y esperando que hagas algo para ayudarles a resolver ese vacío, eso no lo puedes vivir como una rueda de prensa de UGT con perdón, pero de UGT, o de un partido político, o como, yo qué sé, o como la retransmisión de un partido de fútbol. Estás asistiendo a un hecho de una humanidad, de una entidad humana muy seria, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy cínico para que eso no te afecte. Hay que ser muy cínico. Yo no me considero cínico. Me afectó, me afectó mucho, y lo tomé como inmediatamente, casi inmediatamente, como una causa. Los casos pasaron a ser causa. Y de los miles de casos que tratasteis en el programa, que por cierto, creo que el 70% se resolvieron, ¿qué caso te ha impactado más? ¿O en qué caso te ha dejado más huella? Siempre que hago ese ejercicio o me piden que lo haga, tengo que decir que me impactaron muchos, muchos, de los 1.500 casos que tratamos en antena. Y es difícil decir, hombre, es inevitable que algunos casos que tuvieron una repercusión social y mediática enorme, como el caso de las niñas de Alcácer, o el caso de David Guerrero Guevara, el niño pintor, o el caso de Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra. Esos casos... ¿Anabel Segura también? ¿Anabel Segura? ¿Has dado en el clave? No lo sé, me recuerda. No fue una desaparición, pero sí fue un caso que tratamos en un programa especial. Y sin duda, puestos a decir cuál te tocó más hondo, fue ese por qué. Porque era una operación distinta a la habitual de quién sabe dónde. Teníamos que encontrar no a la persona, sino a quienes la tenían secuestrada. Es decir, buscábamos a los malos y para eso se puso en marcha un operativo, de acuerdo con la familia, en primer lugar, y de acuerdo con la policía judicial. Impresionante operativo, que no era solo televisivo, era más que eso, porque hicimos todo un ceremonial para conseguir que esas voces de los secuestradores que podían llevar a su identificación fueran realmente escuchadas por la gente. Javier, es muy importante esto que te voy a decir. Esas voces ya se habían difundido durante dos años. No hacía dos días, durante dos años. Pero, ¿qué ocurre? Que las habíamos escuchado todos en el ruido de un informativo de la radio, de la tele o tal. Entonces, por eso digo, el operativo fue un ejercicio ceremonial para decir, vamos a escuchar estas voces porque ahí está la clave y ahí estuvo la clave. Y hubo llamadas, muchas, en el teléfono de investigación, de pistas, que ese sí fue el de siempre del programa, 116-73, ahí llegó la pista. Y te iba a decir, la gente, la audiencia, colaboraba, aunque había algún caso, yo digo yo, era algún caso de gente que se hizo pasar por lo que, ¿no? Bueno, sí. Imagino que alguna broma de esas que son un poco, ¿no? Vamos a ver. Inevitables. La colaboración de la gente no era algo accesorio, fue la clave de que se resolvieran siete de cada diez casos. Si no, por muy grande, que llegó a ser muy grande el equipo, cuando empezamos la etapa que yo empecé a llevar como presentador y en el primer momento como subdirector, bueno, ya éramos un equipo pequeñito, el que habíamos heredado, ¿no? De la dos, ¿no? Pero luego, en tres meses, hubo un cambio muy importante y pusimos en marcha un equipo multidisciplinar que en total sumaban sesenta y ocho personas. Eso hay cadenas hoy en día que no tienen. ¿Y qué quiere decir? Que por ser muchos éramos muy buenos, no. Éramos lo que se necesitaba para atender una demanda impresionante y lo que se necesitaba también para hacer un tratamiento que no fuera solo cabalgar la ola de la audiencia, del éxito, sino tratar con mucho esmero, con mucho cuidado los casos. Teníamos psicólogos, dos, teníamos una trabajadora social, teníamos un abogado, teníamos a Esteban Gándara, fallecido, no hace mucho, policía, nuestro gran asesor. Y con todo eso es con lo que articulamos un programa muy serio, muy en serio, diría yo, más que muy serio. ¿Para la policía de alguna forma no sé, podría ser decir me están haciendo competencia o me pueden dejar en mal lugar si yo no resuelvo los casos y hay un programa de televisión que sí los resuelve? No hubo eso. Se los nunca. En primer lugar porque teníamos a un policía ahí en primera línea. Esteban, yo sobre todo cada vez le pedía más que estuviera conmigo según la complejidad del caso. Repasando, me han hecho repasar para una serie de Netflix, por ejemplo, el caso de Alcácer y repasando eso que yo no lo había repasado en muchísimo tiempo he visto que yo tenía a mi lado a Esteban y que Esteban daba las explicaciones pertinentes. Sí, sí. Oye, me imagino que en más de un momento en aquellos reencuentros que se produjeron y tal se te saltarían las lágrimas, ¿no? Había que tener... En pantalla, en imagen, nunca. Pero además por una decisión y un ejercicio deliberado de contención. Yo creo que la emoción del mediador, y los periodistas somos mediadores, nunca debe sobreponerse, superponerse, interferir la legítima emoción de los protagonistas. Entonces, yo en ese momento siempre estaba un paso atrás y dejaba que fueran los que se estaban encontrando, los que estaban viviendo esa emoción positiva que les hacía llorar pero de alegría, ¿no? Pues que la vivieran tranquilamente sin tampoco exagerar, ¿eh? Que ahí había un pacto con Leopoldo Gutiérrez que era mi realizador, una persona fantástica y un gran, grandísimo realizador y teníamos ese pacto. No vamos a, digamos, echar azúcar doble, ¿no? al café, ¿no? Vamos a retratar la realidad tal como se produce, no vamos a obviarlo tampoco, ¿no? porque a veces hay un cierto pudor y ahí venía también el complejo del reality, ¿no? Bueno, un reality puede ser eso, el encuentro de dos personas que hace tiempo que habían perdido el contacto y que se emocionan al recuperarlo. Bendito reality, ¿no? Depende de cómo se trate. Sí, pero fuera de, fuera ya, digamos, de cámara, fuera de el programa, esas lágrimas sí que han existido, supongo, ¿no? Claro. Claro que sí, la emoción y el impacto es muy grande y lo fue especialmente en el caso que hemos contado antes, ¿no? de Anabel Segura por razones obvias, ¿no? Porque realmente yo puedo decir y digo y lo repetiré siempre, yo hice ese programa con la esperanza, sabíamos que era difícil, pero con la esperanza de que pudiéramos recuperar a Anabel y en ningún momento, esto yo creo que fue un gesto de grandeza, de delicadeza y de profesionalidad por parte de la policía judicial, seguramente ellos tenían otra percepción, no tenían otra información, pero su experiencia seguramente les llevaba a pensar que la realidad era otra, pero nunca, nunca deshicieron, digamos, ese clima que yo creo que fue determinante, porque nos dio el impulso, la energía para decir, venga, vamos allá, cuando yo decía a la gente y ahora todos juntos vamos a escuchar, lo decía con una confianza enorme en que eso ocurriera y que eso produjera un efecto como finalmente lo produjo. Según las estadísticas en España se denuncian, yo no sé si la cifra es exacta, si no me corriges, 14.000, No, más, más, está entre 20 y 30.000 denuncias anuales y hoy, el día que estamos hablando desde 2017 ya hay informes anuales, desde 2018 lo hace el Centro Nacional de Desaparecidos que lo ratifican. Sí, eso debería hacernos pensar en una sociedad como la nuestra. Estamos en ese sentido en un... ¿No hay mucha concienciación? No, hay una desproporción, sigue habiendo una desproporción aunque se han dado pasos grandes en el tratamiento administrativo, bueno, la gestión administrativa de esa realidad sigue habiendo déficit en ese campo, sobre todo de atención a la familia, de investigación especializada también y sobre todo hay un gran salto respecto de la conciencia popular, social, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vuelve a plantearse la pertinencia de que las televisiones y sobre todo las televisiones que tienen una misión pública asuman ese papel, ¿no? A través de la fundación que fundáis creo que era en el 2015, ¿no? Eso es. ¿Quién sabe dónde global? El trabajo que estáis haciendo me parece que tenéis ahora previsto hacer... queréis, lucháis para que haya una ley de protección del desaparecido, no sé, explícame un poco. Sí, es una ley que se basa en un estatuto de la persona desaparecida. Básicamente se trata de que actualmente los casos de desaparición son tratados jurídicamente según la ley vigente que es la ley de enjuiciamiento criminal que viene del siglo XIX. Entonces, ya en 2013 el Senado en un momento que fue determinante en una comisión especial dijo que era un caos legislativo lo que había en el tema de desaparecidos y que era necesario poner orden ahí. Entonces, desde entonces con la fundación nosotros tomamos un poco ese guante, hemos trabajado por implementar una ley, una futura ley, ¿no? y estamos celebrando ahora en el Colegio de la Abogacía de Madrid una sesión, una jornada para que llegue sobre todo a los representantes populares, para que llegue a los legisladores, es decir, a los, ya hay que decir, futuros diputados y senadores y que se ponga en marcha una ley. Porque a día de hoy cuando llega a un juzgado una historia de desaparición, el juez no sabe qué hacer y como no sabe qué hacer porque no tiene a nadie a quien sentar en el banquillo para acusarle de la desaparición, pues archiva el caso, hace un sobreseguimiento provisional y la familia recibe esa noticia como a un bofetón, ¿no? Como están metiendo en una carpeta la historia de mi ser querido. Más cosas, cuando no hay noticias y no vuelve el desaparecido, a los dos años hay una declaración de ausencia, pero es que a los diez hay una declaración que se llama de fallecimiento y se les hace a los familiares firmar que su familiar está fallecido y no hay ningún cadáver que lo ratifique, lo cual es una crueldad administrativa que hay que terminar con ella inmediatamente y también con las costas porque para que llegue ese momento, para que se cumplimente, digamos, administrativamente, tienen que pagar unas tasas increíbles con publicaciones en el boletín oficial del Estado, etcétera, etcétera, en fin, tasas que pueden superar los mil, mil quinientos euros en algunos casos. Oye, los medios de comunicación cuando hay unas historias, casos de desaparecidos o de, normalmente durante unos días es portadas, es ahí, pero quizá luego no hay un seguimiento que es un poco de lo que tú estás haciendo. Quizá porque el periodismo este de ahora es el... Bueno, ya ocurría, Javier. No sé si tú si quieres hacer... Yo creo que ocurría casi siempre. Sí, ¿no? Yo creo que lo que rompió esa dinámica fue un programa como Quién sabe dónde. Primero en la 2 con Ernesto, Saez de Bruaga y luego la etapa nuestra que se prolongó durante seis años y que pudo haber continuado. De hecho, mucha gente me atribuye a mí la paternidad. Yo siempre recuerdo que antes estuvo Ernesto pero que sobre todo antes estuvo Quí la visto, el programa italiano que sigue a día de hoy emitiéndose. No ha interrumpido nunca. Han ido cambiando algunos de sus conductores, conductoras y tal pero el programa Enray 3 a día de hoy se puede buscar y se verá que sigue existiendo y sigue ejerciendo ese papel que yo creo que cumplió con creces quién sabe dónde. Ayudar a la gente de ser un programa de utilidad pública y generar conciencia. Ayudar a que la sociedad funcione con alertas solidarias sin crear alarmas. Cuando, sin embargo, no hay información es muy fácil que se desaten alarmas a veces desproporcionadas y perjudiciales. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú estudiaste ciencias políticas? Un poco. Empecé a estudiarlo. Bueno, pero ahí luchaste en una etapa en la que al final del franquismo tuviste tus problemas, estuviste en la cárcel. Yo no sé si después de aquellas experiencias y todo lo que está pasando y tal, sigues la política de cerca, ¿qué te parece lo que está pasando ahora? Ahora estamos en una etapa de, no siempre decimos de encrucijada, de cambio. No sé si sigues, si te interesa la política de ahora o como... Como ciudadano, claro que me interesa. Yo empecé ciencias políticas y pude haberla terminado, pero bueno, la detención y la cárcel y todo eso lo interrumpió. Luego terminé ciencias de la información, periodismo, porque yo no quería enfrentarme al ejercicio como luego pude hacer de este oficio sin tener ese, digamos, ese elemento de seguridad y de garantía frente a todo y frente a todo. Fue un esfuerzo, porque ya me cogió un poquito mayorcito y demás. De haber seguido hasta el final ciencias políticas, quién sabe, igual yo me hubiera dedicado a la política a hacer política, a dedicarme a la actividad. En aquel tiempo fui un militante estudiantil muy activo y pagué por ello. No me arrepiento, creo que incorporé vivencias impresionantes, tanto en Carabanchel como luego en los años que tuve en el exilio en Suiza, en Ginebra, que era un lugar donde había una población emigrante impresionante, además de 20.000 españoles, una mayoría de ellos andaluces. En fin, me preguntas por la realidad actual políticamente. Creo que es una realidad en la que tenemos, mirándolo desde mi propia perspectiva de alguien que en sus años jóvenes, cuando tenía 20 años, estuvo muy comprometido con la política. Lo que creo es que hay una discontinuidad en la historia por la que hemos conseguido tener un país con democracia, un Estado de derecho, un Estado de derecho crático, social y de derecho, por decirlo con todo superágil. creo que hay una discontinuidad en el conocimiento de cómo se consiguió eso, de cómo evolucionó y de dónde estamos. Sin ese ejercicio de memoria histórica, pero reciente, yo creo que es muy fácil que se cuelen propuestas absolutamente populistas, demagógicas y que distraigan de lo principal y es que el sistema político sirva para que los ciudadanos nos organicemos bien y consigamos tener una vida mejor. Al final es eso, la ecuación final tiene que ser esa. La televisión pública, tú lo has citado anteriormente, tiene una función de servicio público y necesita programas que quizá no tengan la suficiente audiencia pero tienen un valor añadido para el ciudadano. ¿Crees que quizá por la competencia televisión española se ha desviado de esa especie de objetivo o no le queda más remedio? No, yo creo en la función pública de la televisión pública y creo también que todas las televisiones incluidas las privadas tienen responsabilidad pública. También, por supuesto. Pero respecto a Radio Televisión Española y todos los medios no quiero eludir la pregunta que me hace yo creo que ha habido momentos en que ha atendido esa digamos una promoción con muchos más programas de corte esa misión es que no me salía la palabra misión porque es una misión que le encomienda la sociedad ha habido ha habido épocas que la ha atendido mejor que otras y últimamente yo creo que sobre todo hay un desconcierto también hay otro elemento que tiene que ver con la discontinuidad yo que he conocido prácticamente a todos los directores y presidentes de la corporación de los últimos 30 años puedo decir que con alguna excepción no ha habido una continuidad ni un planteamiento de verdadero horizonte ni ha habido tampoco un cuidado que si han tenido luego algunas cadenas privadas con los propios equipos con la propia generación de contenidos y de comunicadores de interlocutores de la gente porque al final una cadena de televisión es bueno pues una herramienta en la que los ciudadanos encuentran interlocutores encuentran interlocutores con credibilidad o con menos credibilidad con atractivo con menos atractivo y eso yo creo que en la radio televisión pública ha existido ha tenido momentos enormemente brillantes pero luego se ha producido un éxodo y se ha digamos des dibujado el perfil de la propia radio televisión si yo para ir terminando y me imagino para ti te ha compensado ha merecido la pena y lo sigue mereciendo el estar ahí buscando todavía desaparecidos digamos que sigues bueno desde el año 92 desde el año de la expo bueno merece la pena y ha merecido muchas alegrías también cada vez que un familiar podría enseñarte mi whatsapp tengo mensajes de hoy mismo bueno te responde con un agradecimiento etcétera pues para mí eso es más que suficiente para justificar dedicarle mucho tiempo y por cierto la fundación se pone en marcha porque no había manera de que la televisión abriera un espacio y bien que lo intentamos lo digo en plural aunque yo fui el más pesado de todos los que lo intentamos más pesado en el sentido de insistir una y otra vez convencido como estaba y sigo estando de que es una necesidad y es una función deseable y necesaria perdona hubo un intento en el 2018 quiero recordar que era Silvia Hichaurrondo era la y tú estabas ahí yo estaba ahí y por qué no acuajó porque la audiencia no la audiencia fue bien quiero decir la audiencia fue bien proporcionalmente al momento en el que se emitió el programa tú sabes que los cánones un poco son estar en la media de la cadena bueno estábamos ahí y un programa como ese que no es un programa de entretenimiento fácil que es un programa con un contenido difícil duro decirlo claramente pero al mismo tiempo con muchos elementos muy potentes desde el punto de vista de la comunicación hay que darle tiempo porque hay que dar al telespectador a la audiencia hay que darle la oportunidad de que conozca su existencia de que elija pasar por el programa hay muchos canales y no se le dio tiempo digamos que a efectos de evaluación se le trató como si fuera un concurso un programa de entretenimiento más y no lo era sí 2018 desaparecido y ahí no vale todo tampoco puedes saltar de una serie pero fue un ensayo que demostró que sería posible es posible llevar al tiempo presente una propuesta de esa naturaleza y que tenga acogida fíjate el programa terminó con 500 casos 500 peticiones llegadas a la redacción pendientes de ser atendidas ¿se quedaron ahí? ahí es nada se quedaron ahí algunas 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 las hemos tratado de atender desde la fundación pero no es lo mismo es decir una fundación tiene otras tareas y tiene otros recursos mucho más limitados creo que te aconseguieron la medalla al mérito policial ¿cuándo fue eso? ¿y por qué? bueno el por qué está bueno el por qué está relacionado con mi dedicación y bueno viene también a responder un poco a tu pregunta del principio sobre si habían tenido celos en la policía si los tuvieron desde luego con ese reconocimiento ya quedaron superados yo lo agradecí mucho la verdad me sintió un poco extraño porque alguien que fue en su día detenido por esos policías de repente verte ahí en un acto público fue muy emocionante emotivo ¿no? emotivo sí pues nada muchas gracias Paco y ha sido un placer tenerte con nosotros igualmente Javier esta tarde para mí y que sigas manteniendo esa lucha que te honra mientras tenga energía la voy a mantener y me alegro mucho de este reencuentro que tiene un poquito de quien sabe dónde estupendo muchas gracias que te ha no 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 Gracias por ver el video.